¡Esto es un plus! Mamá, llevo años buscando el camino de vuelta a casa Y las aves migratorias del infierno devoraron los ventrugos de pan Hace tiempo que vengo perdido, es el asfalto y el gran nido de los coches Mamá, dime cómo te mantienes en pie entre tanta mierda Indente, inmaculada ¿Cómo es que te has hecho tan sabia y tranquila desafiando a la tormenta? Mamá, ¿por qué nunca dijiste lo mucho que dolía? ¿Cómo es que continúas empujando? De tan detrás de tu fuerza, te has hecho con las heridas y el veneno son tus Mamá, dime cómo te levantas por la mañana con el que te voy a buscar Mamá, la ventana azul de mi corazón todavía golpea con incidencia Mamá, la ventana azul de mi corazón y la tercera edad de la lluvia Mamá, como desde la magnitud del cielo y el desastre de los días no te aparta el nariz Mamá, la vida no es cancion roja, ni mucho menos un fuego en la orilla de los parques ¡Gracias! 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 ¿Qué me diste estos huesos y este malcriado corazón? ¡Dime! ¿Cuál es el secreto para seguir andando sin perder la pena? ¿De dónde saco fuerzas? ¿Qué hago con las heridas y el venenoso jugo? ¿Cómo hago para levantarme la mañana con la mente buena voluntad? En la mañana sur de mi corazón, todo mi día golpea con irme y me crucia el gran hito y la fe que va de la lluvia ¡Vamos! Como si llega mar y sus destinos, y el desastre o si llego de los días y los días acata en la arena, y todo lo que siga con verba y los detenidos en sus besos, para tu y yo, y los que encuentran mar y leídos ¡Vamos! La vida no es canción ropa, y mucho menos un nuevo en la vida de los pases. Mamá, llevo años buscando el camino de vuelta a casa, y las aves migratorias del invierno devoraron los vendrugos de pan, y hace tiempo que vengo perdido entre el asfalto y el gracido de los coches. Mamá, dime cómo es que te mantienes en pie en medio de tanta mierda, indenme, inmaculada. Cómo es que te has hecho sabia y tranquila, desafiando los rugidos de la tormenta. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste lo mucho que dolía? Cómo es que continúas empujando. ¿De dónde es que proviene tu fuerza? ¿Qué has hecho con las heridas y tu venenoso pum? Mamá, ¿cómo es que te despiertas por la mañana con agnesia y buena voluntad, si en la ventana azul de mi corazón todavía golpea con inclemencia el granizo y la cerquedad de la lluvia? Mamá, ¿cómo es que la magnitud del cielo y el desasosiego de los días no te aplastan la nariz? Y todavía conservas esa miel en tus pechos para tus cachorros cuando se encuentran malheridos. Oh, mamá, la vida no es una canción rosa y mucho menos un juego a la orilla de los parques. Mamá, tú que me diste estos huesos y este malcriado corazón, dime cuál es el secreto para seguir andando sin perder la fe. ¡Aplausos por favor! Estamos estrando esta canción, es un experimento músico-literario con mucha plástica. ¡Ale duro que no viene el pedazo! ¡Ya llegó!